Bueno, me imagino que no hay nadie todavía, pero voy a ir dejando el celular en algún lado porque vamos a dar vuelta el trailer Me faltó Todavía no, che, Lola Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola, Lola ¿Kali? ¿Kali? ¿Kali sí? ¡Kali! Gordo ¿Kali? ¿Kali por ahí, Kali? ¿Kali? 愛á Kali ¿Qué haces? Mirá cómo acelerizó el pelo ¿Cómo vas a hacer eso? No se sin Sasaki ¿Estás loca vos? Lola ¿Dónde es dentro? ¡Ay! Se cayó ¡Ay no! ¡Se tropezó! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Te vas adentro! ¡Te vas adentro vos! ¡Te vas adentro! ¡Buenas! ¿Cómo andan? ¡Uy no veo nada con el sol eh! Los quiero oler y no veo nada ¡Uy me sale el chat en la pantalla completa! ¡No lo puedo creer! ¡Puedo oler todo! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Dónde lo puedo dejar? Si lo pones ahí en el piso Nos va a filmar el contraste Bueno Escuchen, miren Ahora que ya están saludando Veo que están ahí activos Les voy a mostrar un poco cómo viene el trailer Y lo vamos a... ¡Bueno Lola! Para el que está desde el principio Tuvimos un pequeño Tuvimos un comienzo medio agitado Las perras jamás salen afuera, jamás Y había un perro, estaba el portón abierto Y Cali salió enloquecida pero... Jamás Guarda el directo Voy a estar subiendo las tres partes del trailer A Youtube Así que si estás viendo esto en Youtube Bienvenido Esto es una transmisión de Twitch Voy a poner el chat en pantalla Así ustedes salen en el video Por estar viendo la transmisión en vivo ¡Ay! Bueno, ya saqué la rueda de tibonera ¡Un segundo! ¡Ahí está! ¡Ustedes salen acá! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Todavía no saluden! ¡Esperen! ¡Todavía no saluden! ¡Que todavía no los puse en pantalla! ¡Ahí si hablan! ¡Ahí si hablan! ¡A ver! ¡Listo! ¡Uy no! ¡Pero sale gigante! ¡Un segundo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Saluden a Youtube! ¡Porque van a estar saliendo en la pantalla de todos sus comentarios! ¡En la pantalla! ¡Y! ¿Me vas a esperar? ¡Sí! ¡Vamos a dar vuelta el trailer! ¡No lo puedo dar vuelta! ¡No lo puedo dar vuelta solo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No lo vamos a dar vuelta porque vamos a arrancar a darle una manito livianita por abajo! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Perfecto! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Lola! ¡Vos querés salir en la toma! ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que pasa es que se sienta ahí! ¡Me mueres y se echa delante de la cámara! ¡Me voy a ir a lavar las manos! ¡Y vuelvo! ¡Así no agarro el celular así! ¡Bueno! ¡Yo voy a sacarle las ruedas! ¡A parte que le gusta el agua! ¡Ah! 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 etapa final etapa final tengo un calor estoy por morir bueno ¿qué hace Kali? ¿está abajo de la mesa? sí, está abajo de la mesa a ver, ¿qué andan diciendo? fue el reto más fuerte que te dije pero miren mi look parezco un superhéroe ¿qué te pasó? algo me tocó la mano ¿cómo hago? saco yo voy avanzando ¿qué rama? ¿hay una rama? sí, dale ¿hay una rama? no, mirá que buen color miren, bueno, esperen que les voy a mostrar cómo viene el proyecto había una rama, no te puedo creer miren bueno, lo que estaba bueno mostrarlo dado vuelta pero imagínenselo dado vuelta cuestión, ayer nos vieron soldando las las varillitas los tubitos donde va a ir para la lona exacto, bueno, ahí miren, quedaron bien ¿vos ya le diste con con la moladora? algunas no sí, pero tampoco le quería para hacer la primera vez quedaron todas agarradas ah, pero esto puedo poner angular ¿no? ¿cómo se hace? wow, ahora sí bueno, acá por falla de cálculos terminamos usando medio cañito ahí, bueno, este y lo que hizo Álvaro hoy no, eso ¿qué hiciste hoy? esto lo soldamos ayer ¿se acuerdan que? no sé si lo mostramos en el vivo yo creo que sí que Martín le soldó toda esta la punta al trailer en sí porque esto hacía como mucha palanca pasa que está al revés o sea, imagínense este movimiento con el trailer dado vuelta ¿se entiende? no sé si se entiende y Álvaro le quiere poner rueda de auxilio al trailer así que le soldó acá la estructura y una masa con los mismos agujeros que la rueda ¿ya tenías rueda de auxilio? ¿tenías goma? tengo la goma pero te voy a conseguir una llantita una llantita 13,4% miren, pulió hasta la pulió no la voy a pintar esperá, ¿cómo se...? ¿qué? ah, no me sale la palabra el hijo sí, no bueno, sí, ponele el hijo hasta las llantas para pintarlas esa es la goma mandale ¿querés que te preste las llantas del Vectra? dale ¿se las ponemos? ¿vos sí? sí no, esto es el trailer del karting lo queremos tener a mano y usable así que estamos restaurándolo bueno con cepillo bueno, sí la cepillo se podría decir esperá, miren el color reperlado, ¿no? se llama gris martillado es para trailer yo el trailer del karting del tema ya lo pinté con esto bueno, a ver voy a hacer una prueba acá en el... es 3 en 1 la pintura ¿cómo es? antióxido convertidor ahí le lo digo convertidor antióxido sí está muy... ah, es gris oscuro ah, me juraba que era un gris más clarito mirá, Fer XR4 tengo una llanta 13, 4% para portarle si la quieren Álvaro tiene mi número buenísimo dale de N.Joya se llama martillado porque cuando... el color se llama la pintura se llama martillada porque cuando se seca queda como con... como con puntitos no sé como... ¿y eso que funciona de antiadherente o es solamente una terminación? la pintura y los trailers muchos se pintan con esa pintura ok quiero que vean lo feliz que va a estar mi papá con cómo dejamos el pasto bueno vamos no se va a enterar mi celular con el color de la pintura también sí, ponete de este lado abajo le vamos a dar una capita ah, qué hermosura no van a escuchar nada ¿se colgó? compré datos estoy con datos no estoy con wifi amiga, perdón yo sé que ahora vos sos una laburadora pero yo sigo siendo pasante ¿viste? pasante, youtuber streamer así que este es mi horario de trabajo ¿cómo era el color? ¿cómo dices? ay, no puedo sí, me encanta el color re se corta bueno, me dice que tengo bastante buena señal no estoy con wifi compré los datos justo antes de empezar a streamear ok, se escucha bien no me tapa el audio el compresor oye qué loco pensar que esto en un video de YouTube va todo en cámara rápida y ahora en vivo lo ven tal cual ese efecto es como la wrinkle no sé si se llama wrinkle pero bueno eso es lo que se llama martillado me copa me copa antes tenía esa pero estaba no, no tenía la del caiman tiene abajo va a ser una capita para para que no se oxide no sé si quiso ponerse así Lola o se cayó no sé si se quiso poner abajo del caiman o se cayó vamos a pintar todo 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 no solamente que abajo más livianito arriba seguro le demos dos manos o le damos una claro tenemos que esperar a que se seque no queremos que se siga oxidando porque ya hicimos todo el laburo que vieron en los dos vivos anteriores que si no los vieron va a estar si lo lavaste para sacarle todo si no los vieron van a estar en YouTube en unos días y hoy les acababa la pintura en realidad el loco el está demente quería hacer todo en un mismo día obviamente no llegó ni de casualidad y menos por mi culpa que yo le dije que quería ser vivo de todo esto ¿qué te haces? chifu ¿quién te conoce? no sé que es de negro pasa que tenemos solo esa pintura ya está es la que hay yo soy de España y me quedan 3 o 4 meses recién en el verano para tener mi primer auto ¡eh! no falta nada no falta nada qué bien felicitaciones sí la mola la hice un poco más difícil ese primer día pero terminó sobreviviendo la mola ah sí ah sí quejó un poquito nomás está lindo ¿cuánto tarda en secarse para dar la vuelta? para que la mamá dé la vuelta así como viene ¿cuánto compraste de pintura? ¿ese litro? 2 litros 2 litros 2 litros yo voy a pintar yo pinto a mí me encanta pintar ¿me dejás pintar? no vale no vale no vale no es más tipo un un gris bisón como el que había pintado las llantas del Vectra viejo hace mucho mucho tiempo es gris oscuro miren y ven esta terminación es la martillada sal y se portó mal está adentro en penitencia Maca te dice van a dejar lindo el pasto papá gallego chocho no importa nosotros nos vamos hoy tenemos que desaparecer antes de que venga y nos vea claro es un gris parecido al nardo el nardo es más clarito todavía a mí me encanta pintar con todo con rodillo con pincel con pistola con aerosol no me queda tan bien todavía no aprendí a no chorrear claro tenemos una de estas latitas de pintura color pasto que viene así en algunos lugares más amarilla otros lugares más verde sí no estamos cumpliendo todas las normas de seguridad no nos copien este video no es el ejemplo siempre las trato de hacer hoy no lo estamos haciendo no consigo barbijo no consigo barbijo dice plena pandemia lo venden en cualquier kiosco es lo que dice él dice después crece el pasto lo cortan y listo nadie se enteró que después crece el pasto y lo cortan y aquí no ha pasado nada ahí está varón poste a mí como pintor me sacran los ojos miren o sea apoyado en el pasto ¿cómo lo vas a dar vuelta después? ah le ponés la rueda está bien está bien no, no toca el pasto no dije nada iba a decir una boludez se pueden reír con seguridad todos le creímos todos te creímos que no conseguís barbijo ¿cómo llegó a pasar eso? claro nos podemos basar en eso en que estamos al aire libre yo por ejemplo estoy lejos o sea él está pintando allá salgan a defendernos en los comentarios de YouTube que ahí seguramente nos den más duro ay qué acto sí sí, los vecinos bueno, pero hoy es lunes está el compresor a pleno él ya estuvo toda la mañana soldando y dándole con la mola no, pero cuánto tiempo pintó nosotros no pintamos jamás el agua por ejemplo está re linda igual no le estás dando finita se la estás dando normal claro, una cargadita y listo hay que tirar claro siempre todo a Álvaro Álvaro, 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 Álvaro uno a mí me tenían que tirar ¿qué es? que la 22 Squad me dijo que yo estaba linda y claro siempre es todo para vos pero me lo dijo a mí siempre lo penote ah, estás haciendo ay, me estás mostrando no, no son muy jodidos de hecho los de acá atrás los de ahí atrás son amigos son amigos podría tirarles los Instagram para que los vayan a seguir la hija tiene una casa de pastelería nos hace tortas y nos las pasa cuando hace de más o cuando está probando una receta nos las pasa por acá a través del alambrado y el hijo canta son dos genios tienen nuestra edad y los de acá en frente también son amigos después el resto todavía no son ni amigos ni enemigos hoy son boxers CNN no, son IQ chivo, chivo gratis que se manden unos boxers EQ estaría estaría no olvídate después de estos días de estar trabajando con cero ergonomía y seguridad le voy a poner la espalda ay me muro este es mi código de kawaii de kuai no saben lo bien que nos está viniendo de hecho tengo que sumar el código de tiktok sé que es un chivo que no les copa pero les juro que no saben lo que nos sirve con lo que estoy ganando con tiktok vamos a comprar el tubo de hecho de hecho hoy hoy nos ponemos a buscar y lo compramos así es yo esta vez soy el electrodo ni Ana el electrodo ya lo tenemos muy dominado ya está ya me quemé con el electrodo ahora tengo que pasar a quemarme con otras cosas no sé si te pasé el de tiktok también le hice una cuenta a mi papá de kawaii y me acaba de mandar Lau me llega el mensaje de kuai no sé qué hacer ¿tu papá? sí ¿tu papá? ay y el tubo estaba más o menos 15 bueno claro el más económico usado de rosario teníamos que pagar el envío más el regulador pero posta que lo de tiktok se los recomienda a ustedes o sea yo le hice la cuenta a mi mamá a mi papá a mis tías les mandé un tutorial les dije tienen que bajarse la aplicación y mirar videos durante 7 días yo se los voy a recordar posta que no necesitan ni tener seguidores o sea tienen que aprovechar que se está haciendo esa guerra entre aplicaciones y o sea tienen que meter un código de algún referido de algún conocido y después compartir el de ustedes tengo un poco de miedo que me apretes la pistola consumiste el 100% de tu pack what debe ser el anterior a ver dame dame tu celular agarra del bolsillo no no del bolsillo no pasa que compré ya dos esperen que me voy a fijar a ver si tengo que correr a comprar tenía un gig y medio no se me pudo haber acabado van 23 minutos ¿murió? no no murió no murió yo sigo viendo que hay se ve se ve se ve se ve haber acabado el primero ahí me pica que grande luquitas no se ni de donde lo sacó pero lo ha hecho otra vez ven vamos 24 minutos no se me pudo haber acabado se está acabando la pintura ¿las dos litros? ah mentira recién terminó una lata ¿qué le pasa a esto? ah vos estás conectado a wifi ¿puede ser? ¿y qué tiene? no no soy movistar soy soy claro por desgracia Nico me quería mandar 5 gigas ay qué genio está bueno eso de que le podés mandar gigas a otros hacemos la barra de gigas la barra hacían barra de todo dale que me fijo esto y barra de tragos el lunes el lunes estoy entrando estoy entrando a a ver cuánto mes queda para los leo yo pinto del otro lado ¿puede ser? sí qué ganas de estar pintando un mano motor ¿no? ¿vos decís? ¿en cuánto? ¿eh? ¿en cuánto más o menos? no sé lo antes posible ¿un mes más o menos? ¿te viene bien? ¿en un mes? es un poco ajustado ¿no? muy jugado a ver mi consumo bueno voy a comprar otro ¿sabés? porque ya me quedan 850 más o menos lo que gastamos en media hora que ya gastamos la mitad de lo que tenía ay ay qué boludo estaba todo planeado ¿no? no me digas que se rompió don álvaro y mande cagadas totalmente no pero no es en vivo solamente en vivo igual es el que se las manda y el que las arregla ¿lola? bueno voy a poner a hablar con ustedes no ¿Efe qué? F eso ¿no? F el vivo ¿no? vamos a esperar a que se vaya a buscar un el alambrecito yo voy a comprar un giga más y listo no se va a terminar yo no estoy acostumbrada la 22 squad me sigue diciendo piropos muy bien me están haciendo que me dé vergüenza tener el celular amor toma ¿tomá? ¿tomá? sí pone orden álvaro che toma este te lo devuelvo ya está ya compré un giga más así que tenemos para una horita para 10 minutos no espero que no chicos ¿qué les querés decir? ¿qué les querés decir? que compramos un compresor también ah sí pero eso lo compramos este es prestado lo compramos con con nuestros ingresos bueno ya está listo no puedo perder más tiempo no ¿qué? que no leí el mensaje destacado pasa que acá no me no me salen los mensajes destacados el streamlapse del celu es una porquería si no se me enoja la tóxica está bien no a Anabella la bancamos que no se enoje pintamos pintamos primero abajo ¿por qué pintaste primero abajo? porque es más livianita si pinto arriba después no lo puedo dar vuelta esperen eh estoy abriendo no lo puedo no lo puedo no lo puedo Bien, viene bien la pasantía Perdón, estaba tratando De leer otra cosa Cuesta Cuesta levantarse O sea, no me cuesta, pero Digamos que Podría dormir un ratito más A ver, me está hablando Martín Y no le puedo responder, le voy a decir que le habla al de Álvaro Esperen, ¿eh? ¿De dónde salió la masa esa? ¿De dónde salió la masa? La masa trasera del gol ¿Ah, la que Martín modificó? O sea, la que sacó para... y modificá La que sacó porque la tenía esta pelota Miren, hoy fui a buscar al taller la masa esta No sabía de dónde era Ah, bien, pintaste todo el pasto ahí Ah, bien, pintaste todo el pasto ahí Pintó todo el pasto Y... y... bueno, se la sacó esta es la del golcito Tenés un pedazo del golcito en el trailer, eso es un privilegiado No, no puedo pasar por ahí porque... A ver, ¿qué dice? Ah, vos tienes el contacto ¿Eh? ¿Cómo se llama? Sí Perdón, ¿eh? Se van a mandar un contacto a Martín Se traba Dígame si no está viendo espectacular ¿Estás contento? Sí Para dar la vuelta te pones guantes, mi amor, no te preocupes Sí ¡Chau, Lauchevi! Gracias por estar Después lo podés terminar de ver en YouTube Che, ya casi lo tenés, ¿eh? Sí Mañana es tu cumpleaños, la 22 Squad Qué bien ¿Querés saber el nombre de la 22 Squad? ¿Querés saber el nombre? Ya no lo dijo en algún stream Pero yo lo tengo tan relacionado con la 22 Squad que no lo registré Recuperatorio Y acá le decimos Recuperatorio Va, al menos yo le digo Recuperatorio Que se tiene que ir, yo haré Que mañana tiene Recuperatorio de la Asignatura de Lemos Castellano y Literatura ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Suerte! El Vectra vuelve en estos días Salta poco Papas con Cheddar ayer ¿Fue tu cumpleaños? A él sí le podemos decir Felicumpleaños, no es adelantado Felicumpleaños Otro que está siempre y no sabemos el nombre Pero es Papas con Cheddar Es Papas con Cheddar ¡Ay! ¡Ah! ¡Bien! ¡Only Boxers! Bueno ¡Momento de dar la vuelta! ¡Miren! ¡Quedó! Quedó ¿A vos te parece? ¿Ahí está? Perdón Es difícil con una sola mano Igual acá atrás, por ejemplo ¿Qué son todas estas manchitas? Manchitas ¿Ese cuál? Todos estos relieves Ese es martillado El relieve martillado No, pero no está parejo ahí Esto es martillado Eso ahí parece como... Eso es martillado ¿Cuál decís? No, eso es óxido pegado de abajo Que ya... Como que se pegó la chapa y ya no sale No sale Te va a alcanzar re bien la pintura Sí Le está dando re cargada La idea es que no me molesta Se chorre acá Va, ninguna parte del trailer me molesta No, hidratación No, hidratación ¡Ay, sí! Gracias Gracias, ¿no? Voy a ir a buscar No, pero tenés que cambiar de lado No puedo poner la cámara con este ángulo No puedo poner la cámara con este ángulo ¡Gracias! Ahí vengo Voy a buscar, ¿eh? Esperen que les corro la ramita ¡Au! Ya vengo ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y ya está. ¿Cómo que murió? No murió, si yo lo sigo viendo en vivo. Ah, se hizo fondo blanco. Gracias a... Asado y vino que te canjeó la hidratación. ¿Llegó el momento? ¿Eh? Las tres. ¿Estamos bien? ¿Cómo? Acá dice Juan Ford una barrita para el cinto de Álvaro. Ayer me dice... Miren la pobreza que hay, muchacho. Me dice, tengo cinturón. No tire mucho que me lo van a terminar de romper. Agarrado por un pedacito así. Uy, yo gritando. ¿Qué quilombo que estamos haciendo? ¿Qué quilombo que estamos haciendo, boludo? Se cortó el compresor y yo estaba gritando. Que se la fumen. Ayer no pude. No, ayer domingo está muy bien. Ya terminé. Hola, Bauti. Tiago, ¿cómo va? Qué genio. Desde los comienzos. Somos los majedes, pero bien que cuando pasan por la puerta quieren entrar, ¿eh? ¿Qué? Dicen que somos los majedes del barrio. ¿Quién quiere entrar? Los vecinos. Ah. Sí. Yo creo que ustedes en el barrio son una familia querible. Una familia querible a pesar de todo. Hola, Bowen. Hola, Marlan. Un cinto con soga. Eso te voy a hacer. Te hago uno tejido. Te hago una trenza con un par de sogas. Dale. ¿Dale? Bueno, vamos a dar la vuelta. ¿Puedo apoyar acá en la lata de pintura? ¿Puedo ponerte unos guantes? ¿Puedo apoyar acá? Sí. Vamos. Vamos. Vamos a agarrar de acá abajo. Probablemente te macho un poquito y se marque ahí, pero no pasará Que sea la piel y no la roja Me gusta, así se va a proteger mucho más Está rebueno pensar con la pistola, ¿eh? Vos te quiero pintar un pano Vamos, dale Dejá de mirar Uno, dos, tres ¿Pero de dónde lo tengo? ¿Vivo? No, por ahí Me la voy a Salta el su... Listo, te toca a vos ¿Qué? Un poquito ¿Te qué? Un poquito nomás Bueno, ¿seguís vos? Sí, yo sigo Estoy pensando... ¿Te pongo algo en las ruedas? No ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Te ponés en ese buchillo? No Tienes que agarrar el celular vos Sí, 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 ya sé, mi amor Pero quiero dejarte todo preparado Ya volvemos, ¿eh? Con la transmisión habitual Se vio perfecto como lo dimos vuelta Salvo cuando el trailer nos tapaba por altura Tendría que haber puesto los de mi talle, ¿sabés? Del especial 20... ¡Uy! Que pusimos las ópticas Fumé en el Vectra Qué mal que nos quedaron Hoy los haría mucho mejor ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí Lo voy a poner en el mismo lugar Así ensuciamos un solo lugar ¿Eh? Estaba hasta empapado el pasto ¿Qué pasó? Te van a amasar Te van a amasar Bueno, defendeme No, no, no No puedo defender lo independible ¿Qué clase de novia sos? Dale, agarralos ¿Al qué? ¿Al celular? A los chicos Uy, qué calorón, che Sobecitos, sobecitos No, miren el calor que tengo, muchachos Bueno Agarró las riendas del asunto Le mando sin miedo Sí, sí Le mando sin miedo Che, voy a agarrar mi saludada Así no queda todo volateado Escucha ¿Querés que te lo... ¿Querés que te lo pare al trailer? No Ok Ay, le manda meche Saludos Torreta Max Fly desde Chile Me parece que es más... Es más clarito que el del Cayman Pero me gusta Me sirve Están todos con el me sirve Me voy a sentar ¿Para qué voy a buscar una silla para sentarme? Porque... No hay más, muchachos Hoy arranqué a las 9 de la mañana A soldar lo que faltaba del track Y aquí estoy Guachi Buen perfil, ¿eh? Vamos Efe ¿Por qué? Ya somos 131 Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ella es autosuficiente Ella se mueve el compresor sola Muy bien, mi amor Burdo, me sirve Papas con cheddar Zarpado El Cayman que hiciste Jordi, no pintes mucho el compresor, ¿eh? Que no pintes mucho el compresor No, un poquito no pasa nada Pero no mucho Que sigan sabiendo que era azul ¿Cómo se traba? Después de Martín Por no hacer de pelote Llego al basar de pelote Sí, sí Yo realmente no sé Si los padres del lado Me quieren Me estoy Me estoy No sé si realmente los padres me quieren Me aman O me mienten Se traba Pero Figuran buena cantidad de KVPS Y 29 frames Por segundo Sí, estaría bueno Pintarla negro Pero No tengo pintura negra No sería una mala idea No digo Mienten acá Ni pichar la goma La alianza Y Te tendría que poner el caballete, ¿no? Sí Pará Deme un segundo Deme un segundo Deme un segundo ¡No! Y ya está. Amor, sorry. A los vecinos pensaron que se terminó la joda. Ahí aprovechaba para pintar la cañonera y los elásticos. Sí, sí, pintar a todos. Gente, actualicen la página. Porque acá figuran muchos KB. Uy, ¿puedo pintar el frique? No. Es el nuevo, chuli. Igual y... Ya está, ya está, no le dejo. Fíjate, por ejemplo, todo este brazo acá no tiene nada, acá atrás no tiene nada. Sí, ahí le voy a dar dejo. La chapita allá, el primer cañito tampoco tiene nada. Pero no pude por el conductor. Ahora después lo corro y vuelvo para acá. Bueno, pero no te olvides... ¿El qué es modelo Porsche? Qué amor se ve. ¿No tiene más? Bueno. Ojo a la chorreada, gordi. ¿Cómo? Ojo a la chorreada. Porque le diste ahí de al lado y... Dejame, te voy a poner más. Acá le diste un montón. Qué bueno, es que no estaba saliendo. Bueno, pero tiene. Si no te agrego. Te agrego, ¿verdad? No. Hola, Lauti. Sí, es antióxido la pintura. Los galletes nuevos, el pasto se corta. Prioridades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo? Los prohibidos Una mina sin ojo Lo estoy pintando re bien Mi amor No te he dicho nada, solo que recién No, anda Pones cara de... Peque Si se enojan decirle que el pato gris es único Totalmente le estamos haciendo un diseño Exclusivo Diseño trailer Allá Lolita Le haría suma la pantalla Uy, pero estoy con Y dice así, tipo Con los nudillos ¿Qué pasó? ¿Qué nasta? Mirá, hojas de laurel ¿Qué vas a hacer? Con un palito de laurel Sí, pero tenía otro y se me pegó al pasto Y está lleno de pasto Lo rebajamos un poquitito con thinner Para que por la pistola salga más liviano Mirá, es muy espeso Un charrito nomás A ojo A ojímetro A ojímetro Claro, y lo volvés a poner en el pasto Claro Si, si, si No, no, no funciona Tomá, my love Tomá 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 Voy a correr esto así y pinto ¿Para dónde? Yo te lo llevo, yo te lo llevo Quiero poder pintar este sector Así ya avanzo Y esto queda pintado Y que me digas Que estoy pintando Ok Paso de plata Claro, ¿qué modelo es el Cayman? Modelo 2008 2008 2008 No, la Vespa no está más hace rato Chicos Te pasa lo mismo que a mí Esa ¿De acá abajo la pintaste? Porque no se veía muy pintada Bueno Echale, mi amor Sí, pero de abajo para arriba ¿Y sí? Tirale de lejos Sale con mucha fuerza No es un aerosol, eh No, este es el trailer del karting Que estuvo mucho tiempo a la intemperie Y se me había oxidado Se me había oxidado todo Fíjate el guardabarro Ahí falta la destelada Sí, pero... Y se me había oxidado todo Y nada Inicie una etapa de restauración Porque, nada Hay que cuidarlos Hay que cuidar las cosas ¿Qué motor tiene el Cayman? 2.7 Boxer 6 cilindros El gorrito de clave es clave Sí Gorrito pintor ¿Se acuerdan los pintores antes Que usaban el gorrito de... De... De papel De papel de diario? Bueno El del agua es de la versión 20-21 Sí, se asustó Me queda tan lindo Que no lo voy a querer usar Qué grande es Fer Que me dijo lo de la llanta O sea, es que Me iba a tener que poner A buscar una llanta Y no sabía dónde Por acá comprar una O sea, sí Cualquier llantería O bombería Pero... No Está viendo que Fer Ya tiene una Me salieron el recomendado ¡Qué bueno! Yo tengo una más De última Si Fer no puede Que era de Luquita Sí, tranqui, tranqui Cualquier cosa pide Igual es una llanta Súper fácil de conseguir Nos ha dado 13 4% Está así porque yo la Le pasé con el disco El otro día Pero está quedando bien, eh Miren cómo se va abajo Yo tengo otra 4% Por la 2 ¡Qué grande! Tengo un montón de llanta 4% Grande, Nacho Sí, obvio La rueda para la bici También sirve Pará Papá Gallego va a estar re enojado No, lo bueno es que ahora Yo no soy solo el que le manchó el piso Fue la hija también Lo estamos arruñando ¿El qué? El piso Amor, en la primera cortada Esto queda perfecto Nos sale un poquito más ahí Y a ese canto Igual si querés Te lo levanto Y le pasás acá Así no le da tanto al piso Me olvidé Me olvidé que estaba sin la rueda No pasa nada Lo levanto Decí que no es un auto Escuchate Lo levanto y me lo... No lo puedo creer No lo puedo creer Fue alta mañobra Sí, ¿qué pasó? Pará Lo levanto de acá Hacé bien la fuerza Dale, mamá Dale, Gordi Dale De las dos tuercas Levanté Ok Todo muy normal Acá, ¿vieron? Listo Levantalo Acá no pasó nada Levantalo Pero del... ¿Del gancho? Del gancho Con cuidado Che, todos se ríen No sé por qué ¿Qué habrá pasado? No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué No sé qué No sé qué Tiene agua Sí, un poquito No voy a poder pintar para dentro Dale de abajo Dale de abajo Un poquito de abajo Espérame ¿Qué quieres hacer? Levantá Te copo la pintada ¿Listo? A ver Este bolro de acá adentro ¿Este qué? Acá ya pinté Sí Pasale allá a la punta A este la punta ¿Acá o acá? Sí, sí No Uy Pasale al lateral Así nos pintamos el paso Listo, puedo apoyar Me muero la última historia de Martín No sé qué Que habrá Martín ahora está en el taller Ya demasiado lo exprimimos ayer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos van a matar Sí Sí, lo estamos apuñando Están acostados No te chupas ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Por qué me ignoran? No leí ¿Qué pusiste? Perdón ¿Para qué es el carro? Para el karting Es el trailer de De mi karting ¿Pregunta si va quedando? Sí, va quedando Va quedando Va quedando De carrera Ahora cuando terminamos Lo corremos de acá Y lo manguereo un poco ¿Querés que ponga La santa de aquel lado Y saque la de este? Bueno ¿Cómo andan? No, yo tenés razón Mil preguntas Uy, pero me va a necesitar ¿Me vas a necesitar? ¿Me necesitas? ¿Me necesitas? El karting ahora está en un lugar Que puede quedar techado Esperen que los voy a dejar acá Un segundo Está casi, ¿eh? Eh, levanta y lo puedes No, no No, no No, no A ver ahí Lo apoyé y No, no Bueno, ok Bueno, ok Va a haber video de YouTube De esto O sí Lauba Hoy no Hoy hay video de esto ¿De qué? Ah De eso Lauba subir Los dos vivos de ayer ¿Dijiste? Eh, los del fin de semana No, los dos vivos del fin de semana Ayer estuvimos Con Martín y Me Soldando El otro día Estuvimos sacando De todo el óxido Y hoy estamos pintando Los tres van a YouTube Y ayer fue tremendo Todo bueno Estuvimos como tres horas ayer Esprimiendo Yo pensaba hacer todo esto en un día Qué ilustro Tienes aire de pintora, eh ¿Queréis que llegamos para allá? Vamos a irnos para allá Y vamos a irnos Tira, tira el cable por adentro Ok, ok Sorry Sorry, sorry Sale stream lavando el port Está limpito el port Bueno, más o menos Tiene un poquito de polvo ahora Pero está limpito ¿Qué es CFC, Luquitas? Y al karting lo tengo medio Medio Colgado porque Literal, está colgado Porque lo tengo en Escobar En la casa de mi cuñado Y tengo el trailer acá Nada, lo tengo que ir a buscar Hacerle dos boludeces Y usarlo Soy un fiaca total Que no lo he hecho Eh, pero lo tengo que hacer Mirá, Gordi Después pasale Aquellos dos palitos A los tres palitos Al lado adentro La rueda Así, dale Normalmente donde voy a correr Fer Eh Voy a Zárate O a Buenos Aires Antes iba Fui varias veces a Ciudad Evita Pero Ciudad Evita está destruido Y me pisuró una costilla ahí En Ciudad Evita Y no voy nunca más Está Rotísimo Eh Y después a veces Con un grupo que tengo De karting Vamos a Mar del Plata El kartódromo de Mar del Plata Está buenísimo Y a Valcartes El de La Barrosa Abajo de la De la pista Donde corría Turismo Carretera Está El kartódromo Y es espectacular Ahora está media Avenida Mena ¿Ves? Acá te digo Acá Acá No, pero ponete así De acá para allá ¿Pintó? Sí ¿Está bien? Sí La que pintaste la goma Bien de arriba No, no, no Bien de arriba Ok Y aquella otra también Se ve el óxido Bueno Eh Acá Mira Sí, ahí lo veo Y tenemos que pintar El cajón gordi Acá ya le puedo poner la rueda O le tenía que pasar algo más Mirá Dale acá ¿Ves ahí? Que tiene óxido Está ahí Está filmando Lo de acá Bueno No sé si pintar La tortuga O no Es que está oxidada Arriba Es que dale Mira, pintás Llegás A ver Prueba Ahí nomás No, no Dale Ah Eh Para Te pongo un Sí, un cartón Aunque sea Algo Que difícil es todo con una mano No Levanto y lo pones Levanto y lo pones Te quería poner Tratar de dejar Cris Cris Nunca vi un pintor con un gorrito de la nariz Al revés Cambia de mano Y Vamos Vamos Listo Listo Toma Sosteneme Te pongo la rueda Muy bien Ah Y ahora otra vez Ah no Se debe haber terminado el otro Giga A ver Dame tu celular Acaba de llegar el cartelito Que se me consumió Pero debe ser el primer Giga Que compré Vamos Una hora Ah bueno Ven Eh Me sacas el ¿Qué? El crique Vamos 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 Dale Perfecto Bueno Miren lo bien Que quedó Después le tenemos que dar Otra manito ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada Nada Te dije Después le tenemos que dar Otra manito Y hiciste caro Quedó medio No me quedó muy prolijo ¿Oh? Después le tenemos que dar Otra manito ¿Vas a que tratar de hacer algo con el ¿Con el pasto? ¡Chan! ¿Qué pasaba con el rastrillo? Mirá No pasó nada No pasó nada acá ¿no? Te recamuflo Jaja 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 Te recamufla Está mal pero no está tan mal El diseño mega especial Esto pasa cuando sabés que te mandaste una cagada Dale dale rastrille rastrille Claro Claro si lo pintamos todo Nadie se entera Mejora ¿eh? Un poquito El último Tu papá va a llegar ya a media de noche El último decimos que bajó Claro ponés las ramas Que bajó Las ramas las tiramos acá arriba Miren tenemos acá un pilón Y acá otro pilón Corre la Corre la Corre la De última le echamos la culpa a las perras que las desparramaron ellas No Lola No Lola ¿Vos hiciste todo eso? Tu culpa fue Tu culpa Bueno ¿eh? Yo digo que un lujo Bueno A ver Dame Te darás cuenta que lo tapamos Escucha Tengo que pintar este Te echo ¿Viste? Tu Te darás cuenta que lo tapamos Nada, pero decís de, no sé cuántos gigas, cuánto, si llegamos a todo, me tiene que durar hasta que se me renueva, ¿viste? Está rápido. ¿Qué? Nada. A veces te lo dejo a vos que llegás mejor, ¿sabés? Sí, me salió. ¡Oh, me mataste! ¡Ah, me estoy quedando sin batería! Ahorrar batería, 10% me queda. ¡No, no, no! No, es que no sé si va a durar para todo el cajón. Sí, me está pintando todo el celular, ¿no? Eso dicen. Vayan disfrutando los últimos minutitos. Les voy a mostrar cómo quedó. Todavía nos falta hacer las llantas, bueno, terminar el cajón y darle otra mano en algunos lugares, sobre todo, no sé cuánta pintura habrá quedado, pero, bueno, miren, esperen, esto está buenísimo. Ahí. Le hicimos el soporte para la rueda de auxilio. Todas las varillitas, donde después vamos a estar haciendo una estructura con un alambre, no un alambre, que va de lado a lado, medio, como les habíamos dicho, en techo, como dos aguas en diagonal ahí. Después va a ir la lona, así esto puede estar a la intemperie. ¿Qué más? ¡Quedó buenísimo! No, las llantas quedan así, son llantas de trailer, quedan así. Estoy haciendo el cierre porque no sé cuándo muere el celu, ¿eh? Acuérdense, igual que van a estar los vivos de ayer y antes de ayer, haciendo todo el trabajo previo donde soldamos y donde le dimos con la mola, que también tuvimos el problema con la mola, va a estar todo en YouTube. ¿Cerramos? ¿Cerramos? ¡Wow! Espero que les haya gustado. No podemos hacer host ni ride a nadie. Porque estamos en el celu. Pero, ah, pará, está Braille en vivo, así que nada. ¿Está Braille en vivo? Sí, cópense. Vayan a verlo. Y pásense para el canal de Braille. Bueno, nos vemos. ¡Chau! Y acuérdense que van estos tres videos para YouTube. ¡Dale! ¡Chau!